Cepi Dice, en una granja se crían gallinas y conejos, si se cuentan las cabezas son 50, si se cuentan las patas son 134, ¿cuántos animales hay de cada clase? Miren, este ejercicio se puede resolver por álgebra, este ejercicio por ejemplo nosotros lo vemos con los de economía, se ve este tipo de ejercicios donde se llama problemas con ecuaciones, para las normales, para la tecnología, este tipo de problemas hay con ecuaciones. En lo de ustedes, ustedes no van mucho al área de los números, entonces este ejercicio vamos a resolver de una forma algebraica, para los que un poquito se acuerdan de álgebra del colegio, y otra forma intuitiva, entonces esta forma intuitiva también lo vamos a revisar en un rato más, haremos de las dos formas, ¿ya? De esta forma algebraica no se asusten mucho, porque vamos a ver de otra forma también un poco intuitiva, así que cualquiera de las dos formas es válido. Miren, dice que hay gallinas y conejos, entonces, x que sea el número de gallinas, desconocida una variable x, y va a ser el número de conejos, este número significa numeral, es para no estar escribiendo un número, representa un número, número de conejos. Entonces, dice, se cuentan las cabezas y son 50 cabezas, entonces quiere decir que el número de gallinas más el número de conejos son 50, porque son 50 cabezas, entonces son 50 cabezas, muy bien, el número de gallinas más el número de conejos son 50, primera ecuación. Y luego dice, las patas, las patas son 134, y aquí viene un detalle, pregunto, ¿las gallinas cuántas patas tienen? Fácil, fácil, dos patas, eso, ahí están contestando, y los conejos, ¿cuántas patas tienen? Tienen cuatro patas, dos gallinas tienen dos patas, conejos cuatro patas. En total son 134 patas, entonces, las gallinas que son x, va a ser 2x, ¿por qué 2x? Porque son dos patas que tiene cada gallina, y x es el número de gallinas que hay, más, ¿cuántas son las patas de los conejos? 4, 4y, porque y hemos dicho que es el número de conejos, y esto me tiene que dar igual a 134. Y listo, este es mi sistema de ecuaciones, resuelvo el sistema de ecuaciones, para hacerles recuerdo un poquito, son ecuaciones muy básicas, ya, no son grandes fórmulas matemáticas, y a ver, vamos a resolver, por el método de reducción, fíjense, para que se vaya esta x, a ver, acuérdense un poco de colegio, para que se vaya esta x, puedo multiplicar miembro a miembro por menos 2, cosa de que esto voy a multiplicar por menos 2, con el más 2x, menos 2x, más 2x, se va, se va a reducir. Entonces, si multiplico por menos 2 miembro a miembro, x por menos 2, menos 2x, más por menos, menos, y por 2, 2y, más por menos, da menos, 50 por 2, 100, y abajo, coloco 2x, más 4y, igual a 134. Pongo mi línea acá, y fíjense como esto se reduce, esto se llama el método de reducción, menos 2y, más 4y, me da 2y, y menos 100, más 134, se restan, y da 34. Ahora, un poco de ecuaciones de primer grado, recuerden que para despejar la y, el 2 baja a dividir, entonces, 34, el 2 baja a dividir, y 34 dividido entre 2, son 17. 17, ¿qué? Y era conejos, entonces, hay 17 conejos. Y si quiero sacar el número de gallinas, simplemente, reemplazo en esta ecuación, que es la ecuación 1, o en la ecuación 2, pero yo me escojo la más fácil, y la más fácil es la ecuación 1. Entonces, digo, reemplazando en la 1, entonces, digo, x más y es igual a 50, o sea, da 50 la suma de las gallinas y los conejos. Entonces, x más, y en vez de y, le voy a poner 17. Ahora, ¿cómo hago para despejar la x? Recuerden un poquito, este 17 pasa con menos al otro lado, entonces 50 menos 17, ¿sí? Nos va a dar 33. ¿33 qué? 33 gallinas. Ya está. Entonces, voy a buscar la respuesta, 17, 33 gallinas, 17 conejos, y como ustedes pueden ver, este es el inciso E. 33 gallinas, 17 conejos. Ahora, lógicamente, esto es un método algebraico, donde yo voy a plantear ecuaciones, tampoco era tan imposible de plantear esas ecuaciones, los que un poquito se acuerdan de matemáticas, pues, resuelvan de esta forma. Sin embargo, había una forma intuitiva, que tal vez la mayoría de ustedes podría utilizar. Voy a volver a copiar esto, para que vean, cómo vamos a hacer de la otra forma. Ahí está. Bien, la pregunta es la misma, y yo detecto inmediatamente, que las gallinas tienen dos patas, y que los conejos tienen cuatro patas. Ahora, ¿cuántos animales hay de cada clase? En pocas palabras, me está preguntando, ¿cuántas gallinas hay? ¿cuántos conejos hay? Y la forma intuitiva sería, guiarme en los incisos, pero si ahí yo tengo, pues, los incisos, con los cuales yo me puedo guiar. Entonces digo, hay, a ver, ¿qué pasaría? 31 gallinas, 15 conejos. ¿Cuántas cabezas hay en total? Son 50. A ver, 31 gallinas, más 15 conejos, cada gallina tiene una cabeza, y cada conejo tiene una cabeza. Entonces, 31 más 15, 46. Son los 50 que dice ahí, son las 50 cabezas que dice ahí. No, muerta esa respuesta. Esa respuesta no es válida. Ahora vamos con el inciso B. 67 gallinas, 67 gallinas, 67 conejos, 120, 134. Hay 134 cabezas jóvenes, no estoy hablando de patas, las patas son 134. Las cabezas son 134. No, no son 50 apenas, muerta esa respuesta. Ya, lo voy descartando. Entonces, 49 gallinas y un conejo, 49 más 1, 50. Ah, sí cumple, ahí está, este está en observación, 50. pero ahora hablaré de las patas. Dice que las patas son 134. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a agarrar y decir, bueno, si aquí dice que hay 49 gallinas, cada gallina tiene dos patas. Entonces, voy a multiplicar 2 por 49. Para saber el número total de patas, si son 49, supuestamente, ¿no? Son 49 gallinas. Y cada gallina tiene dos patas, entonces, multiplico. Y esto me da 80, 98. Y ahora, un conejo. Y un conejo, y cada conejo, ¿cuántas patas tiene? 4 patas. Entonces, 1 por 4, 4. Total de patas, 102 patas. ¿Coincide con lo que dice que hay 134 patas? No, muerto también. No era eso la respuesta. Ahora, vamos con el inciso D. Vamos con el inciso D. Entonces, el inciso D dice, 12 gallinas y 38 conejos. 12 más 38, 50. ¿Son 50 animales en total? Sí. Hasta ahí vamos bien. Ahora veremos el número de patas. Si hay 12 gallinas, cada gallina tiene dos patas. Entonces, voy a multiplicar 2 por 12. Y esto me da 24 patas. Hasta ahí hay 24 patas. 38 conejos. Y cada conejo tiene 4 patas. Entonces, voy a multiplicar 4 por 38. 120, 8 por 4, 32, 152. Total de patas en este inciso. Voy a sumar, ¿no? Esto un poco chueco hecho. Este 24, ¿qué tal si le hago de bajito? Para poder sumar bien. Este 24, entonces aquí va 6, 7, 176 patas. Me sale así. Hay 176 patas. Negativo. Muerta también esa respuesta. Y para terminar, veré el último inciso. 33 gallinas. 33 gallinas. Cada gallina tiene 2 patas. Entonces, 2 por 33. Hasta ahí tengo 66 patas. Y 17 conejos. Cada conejo tiene 4 patas. 4 por 17, 40, 68. Sumamos 66 más 68. Eso suman como quieran. 4, 134 patas. Ese sí coincide con lo que pedía el ejercicio. Sí, verificamos ahora sí que efectivamente había sido el inciso E. Les estoy mostrando entonces un método algebraico para los que un cachito en matemáticas se ubican bien. Y si estás cero en matemáticas, pues tenías una chance muy fácil que era un método intuitivo en el cual puedes ver ahí la forma de resolución. De 4 corredores de atletismo, se sabe que C ha llegado inmediatamente detrás de B. Y D ha llegado en medio de A y C. ¿Podría usted calcular el orden de llegada? Este tipo de ejercicios son problemas de ordenamiento. ¿Ya? De ordenamiento. Entonces, vamos a ir bien. Dice que de 4 corredores de atletismo, se sabe que C ha llegado inmediatamente detrás de B. Entonces, digamos aquí está B y detrás ha llegado C. Ahora, ustedes lo pueden tomar así. Yo estoy tomando en este orden. También pueden tomar así. Primero llega B y después C. Eso sería tomar en este orden. Esto es lo de menos, la verdad. Ustedes nomás pónganse de dónde a dónde están haciendo. Yo he puesto que primero está B inmediatamente después detrás de C. A ver. C ha llegado inmediatamente detrás de B. Ahora, aquí hay un detalle muy, muy importante. Esta palabra inmediatamente. Esa palabra inmediatamente significa que C está junto con B. que no puede haber nadie de por medio. Inmediatamente es justo el que viene. Entonces, tomen en cuenta eso, que no puede haber nadie que venga en medio de los dos. Está inmediatamente después de B. Y D ha llegado en medio de A y C. A ver. D ha llegado en medio de A y C. Bueno, C está aquí. Y la pregunta es ahí, ¿dónde estaría A? No queda otra de que A esté aquí. ¿Veis? Y esa era la clave del ejercicio. No puedo poner, porque también alguien dice, si está en A y C, entonces A también podría estar aquí. No, pero ya dijimos que no podía haber nadie entre C y B. Ah, ojo con eso. Entonces, no queda otra chance de que A esté aquí. Listo. Y además, dice que D ha llegado en medio de A y C. Entonces, quiere decir que D está en medio de A y C. Por lo cual, el orden de llegada es B, C, D, A. Ahora, si hacían al revés, hacen nomás al revés, da absolutamente lo mismo. Escrito al revés, B, C, D, A. Buscamos el inciso, buscan igualito, B, C, D, A, inciso A. Con eso, hemos terminado el ejercicio. A es la correcta, porque él está tomando, en el orden que estamos viendo, este sería el primero. Así, así como viene, primero, segundo, tercero, cuarto. cuarto. ¿Ve? Entonces, en el orden de izquierda a derecha, primero, segundo, tercero, cuarto. Esto es lo más correcto. Ahora, que yo haya puesto al revés, ese es mi punto de vista, nomás. Pero yo estoy escribiendo, primero, segundo, tercero, y cuarto. Pero por lógica, vamos a tomar el primero, como es el primero, de donde viene, ¿no? Aquí dice inciso A, el que viene al lado es primero, segundo, tercero, cuarto. No al revés. Así que, si yo resuelvo así, o resuelvo así, pero debo darme cuenta, que la respuesta tendría que ser en este orden. En una reunión, hay doble número de mujeres, que de hombres, y triple número de niños, que de hombres, y mujeres juntos. Bueno, ¿cuántos hombres, mujeres, y niños hay, si la reunión, la componen 96 personas? Este es otro ejercicio, que se puede resolver, por un método algebraico, con problemas, con ecuaciones, o también, se puede resolver, intuitivamente, parecido al primer ejercicio, que hemos resuelto. Entonces, vamos a hacer, por el método algebraico, y también vamos a hacer, por el método intuitivo. A ver, vamos a ver, cómo trabajaríamos. En una reunión, hay doble número de mujeres, que de hombres, y triple número de niños, que de hombres. Bueno, se están dando cuenta aquí, lo primero, que hombres, es el punto, entre ambos. Porque me están relacionando, mujeres con hombres, y niños con hombres. Mujeres con hombres, y niños con hombres. Entonces, voy a decir, miren, qué tal, si digo, X, que sea el número de hombres. ¿Qué hay? X, que sea el número de hombres. Ahora, dice, hay el doble número de mujeres, que de hombres. Pregunta, ¿qué le pondríamos al número de mujeres? A ver, número de mujeres. Ya he puesto que el número de hombres es X, ¿qué le pondría al número de mujeres? Si X es el número de hombres, podría ser que Y sea el número de mujeres, y Z sea el número de niños. Lo cual estaría bien, no habría problema con poner X y Z. Pero, mientras más letras o variables se utilice, más complicada se va a hacer la situación. Entonces, en vez de colocar Y y Z, para no llenarme de letras, digo, que si hay doble número de mujeres, y le he dicho que X es el número de hombres, entonces, el número de mujeres va a ser 2X. El doble, dice, pues no, hay doble mujeres que hombres. Entonces, si X es hombres, mujeres son 2X. Doble, doble es 2X. Si este es X, este es 2X. ¿No ven? Bueno, ahí está. Dice, y triple número de niños, que de hombres y mujeres juntas. Ah, bueno. Entonces, al decir esa ecuación, a ver, voy a volver a leer, dice, triple número de niños, que de hombres y mujeres juntas. Entonces, hombres y mujeres juntas, sería X más 2X. X más 2X. Y eso da 3X. Ahora, triple de esto, va a ser 3 por 3X. Y eso me da 9X. Ahora, recién está bien la ecuación. Entonces, va a ser, el número de hombres, más el número de mujeres, más el número de niños, es 96 personas. Entonces, X más 2X, me da 3X. Más 9X, 12X, es igual a 96. Por lo cual, X es 96, dividido entre 12. ¿Y cuánto es 96, dividido entre 2? ¿A cuánto me daría? 8. 8 por 2, 16, el 16, 0, llevo 1, ahí está, 8. Entonces, habían habido, 8 hombres. Ahora, voy viendo mis respuestas. Este, son 16 hombres, este está, chao. 16 hombres, chao. 8 hombres, puede ser. 8 hombres, puede ser. 8 hombres. Está entre estos 3. Ahora, dice que las mujeres, son el doble. O sea, 2X, 2 por 8, porque X vale 8. 16 mujeres. Entonces, 8 hombres, 16 mujeres, aquí hay 4 mujeres, chao. Aquí hay 72 mujeres, chao. Este tendría que ser el inciso. Pero para verificar completamente, saco el número de niños. El número de niños es 9X. 9 por 8 son 72 niños. Y ahora sí, verificado completamente que esa es la respuesta. Entonces, este sería un método algebraico. Que si a alguien le gustan un poco las matemáticas, no creo que a muchos les guste la matemática, la verdad, porque han escogido un poco humanidades, saben que en humanidades no hay, no hay matemáticas, no hay mucho, pero si a alguien un poco se acuerda del colegio y le gustan las matemáticas, esa sería la forma de resolverlo. Sin embargo, también hay un método intuitivo, que tal vez les puede resultar mucho más fácil. A ver, dice, en la reunión hay doble número de mujeres que de hombres. Voy a analizar los incisos. 8 mujeres, 16 hombres. Un cachito. Aquí dice que hay doble número de mujeres que de hombres. Aquí hay 8 mujeres, 16 hombres. ¿Cumple con eso? La respuesta es que no jóvenes y señoritas. ¿Por qué? No cumple. ¿Por qué? Porque aquí hay doble hombres que mujeres. Aquí hay 16 hombres, 8 mujeres. Entonces, doble hombre que mujeres. Y aquí dice que hay doble mujeres que hombres. Chao. De entrada, dice ya está Chao. Aquí, 72 mujeres, 16 hombres. 72 es el doble de 16, jóvenes y señoritas. No, para nada. El doble sería 32. Chao. Este inciso. 4 mujeres, 8 hombres. Aquí hay el doble número de mujeres que de hombres. No, aquí los hombres son el doble que las mujeres. No cumple con la condición. Chao. 8 hombres, 16 mujeres, así. Aquí sí, porque dice que hay doble número de mujeres que de hombres. Doble número. Este puede ser. Este está en observación. 72 mujeres, 8 hombres. Nada. Chao. El inciso correcto no quedaría más otra vez. Mucho más fácil de lo que he hecho hace rato. Me he guiado solamente con las respuestas. Y obviamente eso es muy válido. Debería ser el inciso de ahora. Si quiero verificar completamente. Dice que hay triple número de niños que de hombres y mujeres juntas. A ver, los hombres son 8. Las mujeres son 16. 8 más 16 son 24. Ahora dice que hay triple niños. A ver, multiplicar esto por 3 para ver cuánto es el triple de este. 3 por 4, 2 se llevó 1. 3 por 2, 6 más 1. 7 niños. ¿Cumple? Sí. Sí, cumple. Efectivamente es el inciso de. Y es más, puedo verificar una vez más. Sumo los hombres, más las mujeres, más los niños, y me tiene que dar las 96 personas, porque dice que en total son 96 personas. Efectivamente cumple todo. Y ese es el inciso correcto. Les escucho. Dudas, preguntas, comentarios, alguna. No creo la verdad que se vayan a hacer esto. No creo que vayan a hacer el otro que he hecho. No sé dónde lo he dejado. Ah, lo he borrado, ¿no? El método algebraico. La verdad no creo que muchos a mí vengan a hacer. Pero les he mostrado igual para que vean de dónde sale efectivamente eso. Sin embargo, esta otra forma de guiarse con las respuestas era muy, muy fácil. La verdad era solamente ver si cumplía o no cumplía. Estaban reunidas Ana, Betty y Carla. Ana le decía a la profesora que la otra amiga es obstetra. Esa es una profesión. Betty le decía a la obstetra que estaba de vacaciones. Si entre ellas una es profesora, la otra es obstetra, y la última es abogada, aunque no en ese orden siempre, ¿cuál es la profesión de cada una? Bueno, este ejercicio igual es un poco un ejercicio de ordenamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a resolver? Miren, habla de tres mujeres. Voy a colocar aquí Ana. Voy a colocar Betty. Y voy a colocar Carla. Y dice que cada una tiene su profesión. ¿Qué profesiones hay? Hay abogada, obstetra y profesor. ¿Qué tal si coloco aquí? Miren, abogada, me estoy haciendo una matriz, se llama, abogada, obstetra y profesor. Profesor. Listo. Entonces, me echo un cuadrante. Miren cómo me estoy haciendo un cuadrante. No necesitan ponerle estas rayitas, pero para que se entienda bien, porque en el examen hay que hacerlo rápido. Ustedes saben, tienen una hora para el examen. Pero ahí está, me echo mi cuadrante. Entonces, según la lectura que yo vaya viendo aquí, voy a determinar cuál es cuál. ¿Cuál es cuál? Por ejemplo, aquí, aquí era que ponga una línea más, voy a poner una línea más. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí sería que Ana es abogada. Aquí sería que Ana es obstetra y aquí sería que Ana sea profesora y lo de Betty, lo de Carla y demás. Entonces, voy a usar estos cuadrantes, esta matriz, en realidad, ¿ya? Estaban reunidas Ana, Betty y Carla y Ana le decía a la profesora, a ver, un cachito. Si Ana le decía a la profesora, ¿qué me está dando a entender? que Ana no es profesora. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende claramente eso? Si Ana le decía a la profesora, bueno, ella no se va a decir a ella misma, entonces supone que ella no es profesora. Entonces, Ana no es profesora. Bien, me estoy poniendo una X ahí. Que la otra amiga era obstetra. Ah, bueno, la otra, la tercera, la tercera era obstetra. Si la tercera era obstetra, entonces, ella tampoco es obstetra, pues no. Ella no es obstetra, porque está hablando de otra persona. ¿Qué me queda? Bueno, Ana es la abogada. Basta, solo con eso. Basta, solo con eso. Este no es el inciso correcto, porque ahí dice Ana profesora. Ana es abogada, este puede ser. Ana es obstetra, no Ana es profesora, no Ana es abogada. Está entre estos dos. Es más, si no hago nada más del ejercicio, solo con eso, es más fácil atinarle entre dos, que atinarle entre cinco. Tengo el 50% de probabilidad de darle bien ahí a la respuesta. Solo con eso. Ahora sigo leyendo. Betty le decía a la obstetra, a ver un cachito. Ahora, ahora si yo analizo lo de Betty, Betty ya no puede ser abogada, porque no tiene, ninguna tiene la misma profesión. Entonces, Betty ya no puede ser abogada porque la abogada era Ana. Aquí ya puse que Ana es la abogada, entonces Betty no va a ser. Tampoco Carla va a ser abogada, entonces le pongo una X ahí. Entonces, ¿qué dice? Betty le decía a la obstetra, entonces Betty, si le está hablando a la obstetra, quiere decir que ella no es obstetra, ¿no ve? Y Betty es profesor, que estaba de vacaciones. No necesito nada más, no necesito nada más, porque si Betty es profesora, entonces Carla ya no puede ser profesora, y Carla es la obstetra. Entonces Ana es abogada, Betty es profesora, y Carla es obstetra. Inciso E. Ana es abogada, aquí está. Betty es profesora, ahí está. Y Carla es obstetra, ahí está. Inciso E. Juan y Roberto comentan, Juan, si yo tomo dos monedas más, tendré tantas como tú. Y Roberto dice, sí, pero si yo tomo cuatro monedas, entonces tendré cuatro veces más que tú. ¿Cuántas monedas tiene cada uno? Bueno, entonces, ¿qué tal? Vamos a hacer método algebraico, X es el número de monedas, de Juan. Y E va a ser el número de monedas, de Roberto. Entonces dice, Juan, Juan habla, ¿no? Si yo tomo dos monedas, bueno, el número de monedas que tenía Juan es X, entonces si toma dos monedas, va a ser X más dos. Toma, toma es que suma, ¿no? Suma dos monedas más dos. Tomo dos monedas más, tendré tantas como tú tienes. O sea, va a tener igual a las monedas que tiene Roberto. Entonces, lean a ver lo que dice acá. Si Juan, que tiene X monedas, aumenta en dos monedas, va a tener lo mismo, el mismo número de monedas, este igual significa S, ¿no? Va a tener ese mismo número de monedas que los que tiene Roberto. Primera ecuación. Y Roberto dice, sí, pero si yo tomo cuatro monedas, entonces más bien Roberto, que tiene Y, toma cuatro monedas, o sea, Y más cuatro, tendré cuatro veces más que tú. Entonces, va a tener igual a cuatro veces lo que tiene Juan. O sea, cuatro veces X. Y este es mi sistema de ecuaciones. Ahora, para resolver este sistema de ecuaciones, esta es la ecuación uno, y la ecuación dos. Como la Y está despejada, me conviene sustituir la uno en la dos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de cuenta de esta Y, recuerden un poquito de matemáticas, de cuenta de esta Y, le voy a poner esto, X más dos, porque Y vale X más dos, en vez de esta Y, le voy a poner X más dos. Esto está entrando aquí. Entonces, digo, sustituyendo, sustituyendo, la uno, en la dos. Y, en vez de esta Y, le voy a poner esto, X más dos, más cuatro, es igual a cuatro X. Para despejar, recuerden que esta X la puedo traer a este otro lado, para que se junte con la otra X, y dos más cuatro, puedo sumar, dos más cuatro me da seis. Cuatro X menos X, esta X pasa por un menos, y cuatro X menos X da tres X. Entonces, este tres, baja a dividir, y X va a ser seis entre tres, y seis entre tres, dos. Dos que dos monedas, porque estamos hablando de monedas. Ah, eso es lo que tiene Juan, X, ¿no? Lo que tiene Juan, dos monedas. Y para sacar lo que tiene Roberto, simplemente, reemplazo, reemplazando, puede ser en la ecuación uno, o en la ecuación dos, para sacar la Y. La uno está más fácil, reemplazando en la ecuación uno. X, pero X, y hace el valor, vale dos, más dos, es igual a Y. Por lo cual, dos más dos, vale cuatro, cuatro monedas. Y esa es la respuesta. Entonces, Juan tiene dos monedas, Roberto tiene cuatro monedas. Juan dos monedas, Roberto cuatro monedas, inciso B. Y ahí está la respuesta. Pero, otra vez, podemos usar el método intuitivo. Jugar con las respuestas. Empecemos por el inciso A. Supongamos que tiene Juan cuatro monedas, y Roberto tiene ocho monedas. Entonces, dice, Juan y Roberto comentan, Juan, si yo tomo dos monedas más, ahora fíjense, si tenía cuatro, más dos, ¿cuántas va a tener? Seis monedas. Dice, tendré lo mismo que tú. Pregunta, si suma dos, cuatro más dos, seis, ¿es lo mismo que tiene Roberto? ¿Es lo mismo que tiene Roberto? No, basta con eso, chao este inciso. Chao este inciso. Este no es el inciso. Ahora aquí dice, Juan tiene dos monedas. voy a cambiar al inciso B. Ya, voy a cambiar al inciso B. Suponiendo que Juan tiene dos monedas, y Roberto tiene cuatro monedas. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si yo tomo dos monedas, tendré lo mismo que tú, le dice, ¿no? Entonces, tomo dos monedas, significa más dos monedas. Va a tener cuatro monedas. ¿Tiene lo mismo que Roberto? Sí. Ah, este está en observación. Pero ahora dice, Roberto, si yo tomo cuatro monedas, entonces, si yo tomo cuatro monedas, más las cuatro que tenía, son ocho monedas. ¿Tendré cuatro veces más que tú? Pregunto, ¿ocho es cuatro veces dos? Porque Juan originalmente tiene dos. ¿Ocho es cuatro veces dos? La respuesta es sí, porque dos por cuatro, ocho. ¿Listo? Satisface o cumple las dos, las dos condiciones que te está diciendo el problema. ¿Los han visto? Me he guiado con la respuesta y efectivamente había sido el inciso B. Ya no necesito hacer ningún inciso más. Pero, si no hubiera sido el inciso B, vamos a hacer uno más, para que entiendan mejor. Y digamos, iba al inciso C. Juan tiene tres monedas, Roberto, aquí tiene cinco monedas. Entonces dice, si Juan, si Juan toma dos monedas, entonces más dos, va a tener cinco monedas. ¿Cinco es igual a cinco? Sí, hasta ahí, todo bien. O sea, este también está en observación. Pero ahora dice, si Roberto toma cuatro, entonces, a Roberto le sumo cuatro, va a tener nueve monedas. Y dice, tendré cuatro veces lo que tú tienes. Pregunto, ¿Nueve es cuatro veces tres? ¿Nueve es cuatro veces tres? No. Si hubiera dicho el ejercicio, tendría tres veces más que tú, ahí si hubiera estado bien, porque nueve es tres veces tres. Tres por tres da nueve. Pero nueve no es cuatro veces tres. Tres por cuatro da dos. No da esto. ¿Ve? Este también está descartado. Para practicar, ustedes hagan el inciso D, el inciso E, y van a ver que con ninguno se va a cumplir más que con el inciso D. Mucho más fácil que haber usado esto de los problemas, sistemas de ecuaciones, pero les hemos hecho para que vean que eso sale de un método algebraico. Sin embargo, aquí era súper fácil con las respuestas guiadas. Tres parejas de jóvenes fueron a una discoteca. Una de las chicas vestía de rojo, otra vestía de verde y otra de azul. Bueno, entonces habían tres chicas, ¿no? Una de rojo, otra de verde y otra de azul. Sus acompañantes vestían también de estos mismos colores. Bueno, entonces había tres chicos que también uno estaba de rojo, otro de verde y otro de azul. Coincidencia, ¿no? Qué interesante. Ya estaban las parejas en la pista cuando el chico de rojo, pasando al bailar junto a la chica de verde, le habló así. Carlos, habla, ¿no? Carlos, ¿te has dado cuenta, Ana, que ninguno de nosotros tiene pareja vestida de su mismo color? Con esta información se podía deducir de qué color viste el compañero de baile de la chica de rojo. Bueno, otra vez es un ejercicio un poco de ordenamiento y yo voy a hablar acá que hay tres chicas. Una chica, vamos a poner aquí, chica de rojo, así me voy a anotar, otra chica de verde y otra chica de azul. Y hay también tres chicos, entonces yo voy a hacer aquí mi cuadrante, hay un chico de rojo, también, hay un chico de verde y hay un chico de azul. ¿Han visto? Parecido a lo que ya hemos hecho con otro ejercicio. Incluso me puedo colocar así, una matriz, se llama eso, para poder ordenar de mejor manera. Revisen también los libros que les manda en PDF de la oficina educativa, hay ejercicios que los resuelven así, también con este tipo de ordenamientos, vayan a verlo. Ahora, con la lectura yo voy a determinar quién está con quién. Aquí hay un detalle, el más fácil. ¿Te has dado cuenta, Ana, que ninguno de nosotros tiene pareja vestida de su mismo color? Basta con eso, solo con eso, la chica de rojo no puede estar con el chico de rojo. Chao, descartado. La chica de verde no puede estar con el chico de verde y la chica de azul no va a estar con el chico de azul. Listo, voy a descartar. Ya estaban las parejas en la pista cuando el chico de rojo, me enfoco en el chico de rojo, pasando al bailar junto a la chica de verde. A ver, si pasa a bailar junto a la chica de verde, ¿qué quiere decir? ¿que está bailando con ella o no? Revisamos aquí, dice, pasando al bailar junto a la chica de verde, o sea, quiere decir que fue a bailar pero no con la chica de verde, o sea, pasando al bailar junto a la chica de verde, o sea, pasa junto a ella, pero él pasa con otra persona que no es la chica de verde. Entonces, si el chico de rojo no está con la chica de verde, quiere decir que está con la chica de azul. Entonces, basta con eso, este también queda descartado. La chica de verde está con el chico de azul, entonces ya no puede estar con el chico de rojo. Y el chico de azul ya está con la chica de verde, entonces ya no puede estar con la chica de rojo. Entonces, anulo todo eso, ¿no? ¿Qué cositas más podría haber? que miren, que la única casilla que queda libre acá, que la chica de rojo tendría que estar con el chico de verde. No hay más, no hay más opciones, ¿no? Y si este está con el chico de azul y aquí está el chico de verde, este ya no puede ser. Y la única opción que queda es que la chica de azul está con el chico de rojo. Ahora pregunto, la, eh, podría deducir el color que viste el compañero de la chica de rojo, entonces la chica de rojo está con el chico de verde. La chica de rojo está con el chico de verde, inciso D, y esa es la respuesta. Y ahí termina el ejercicio.